...interficial o de ambos, de extensión variable, segmentaria, de uno o más lóbulos, unilaterales, bilaterales, ¿sí? Entonces, esto es la definición de neumonía, ¿sí? Epidemiológicamente, la neumonía equilibrida en la comunidad es la que aparece en sujetos que conviven en una comunidad y no han sido hospitalizados previamente. Bien, ¿existen las neumonías que nosotros lo llamábamos anteriormente neumonías nosocomiales, neumonías intrahospitalarias que hoy la conocemos como infecciones asociadas a los cuidados de la salud? Sí, ¿nosotros vamos a tomar eso y vamos a enfocarnos en eso? No, vamos a enfocarnos en la neumonía que viene de la neumonía. ¿Por qué no vamos a enfocarnos en esa neumonía que son del hospital? Porque tienen otro enfoque, tienen otra etiología y tienen otro manejo totalmente diferente que es propio muchas veces del especialista, del terapista, porque ellas son los que ingresan y entran dentro de una unidad muchas veces de cuidado intensivo o eventualmente es más del resorte del especialista. La neumonía de la comunidad, si ustedes lo van a ver, si ustedes lo van a tener como paciente, entonces eso es lo que me interesa que ustedes sepan. ¿Sí? Es una de las infecciones más frecuentes en la infancia, puede ser tratada ambulatoriamente, hasta un 80% de las neumonías se tratan de forma ambulatoria, aunque aproximadamente un 20% son hospitalizados. Estas son las neumonías que requieren de una terapéutica de un enfoque más especializado. ¿Sí? Es la tercera causa de muerte en niños entre un mes y 14 años en países incluso desarrollados, o sea que nosotros la mortalidad es mucho más alta incluso en nuestros países lastimosamente. ¿Sí? El agente etiológico no se conoce en más del 50% de los casos al iniciarse el tratamiento. ¿Sí? ¿Qué yo digo con esto? Que yo no sé cuál es el agente causal en el momento del ingreso de los pacientes. Acá, en nuestra realidad, en nuestro país, yo creo que al 100% no se conoce el agente causal. ¿Sí? Hoy hemos avanzado un poco con los test ratios de influenza, de COVID, de psiquiatría respiratorio. ¿Sí? Entonces, podemos muchas veces tener los agentes etiológicos, pero no es la mayoría de las veces. Entonces, ese no conocer el agente causal en el momento del ingreso del paciente es un reto para nosotros como médicos. ¿Sí? Y tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Sí? La morbilidad es variable y hay una incidencia anual entre 34 y 40 por cada mil niños en Europa y Estados Unidos. Son datos que tenemos a nivel de Europa y Estados Unidos, que obviamente eso se dispara en nuestros países, pero no tenemos datos. No los estudiamos. Eso es un gran déficit que tenemos nosotros, principalmente en el país, de no conocer, de no saber cuáles son las patologías frecuentes de nuestros países. ¿Sí? La gran discusión que tengo hoy día con colegas que dicen, no, la investigación ahora se basa en revisiones sistemáticas, eso es lo más importante. Entonces, sin embargo, yo soy partidario de que nosotros conozcamos cuáles son las patologías más frecuentes, cómo se desarrollan, cómo se presentan para nosotros intervenir en nuestra comunidad y mejorar la salud de estos niños. Y después hacemos revisión sistemática para mejorar en los aspectos que no tenemos un enfoque igual. Se ha comprobado el aumento de la resistencia a los antibióticos en muchas bacterias responsables. Esto es un denominador común para todas las infecciones, en el sentido de que el uso indiscriminado de antibióticos, la facilidad de la dosificación y todo eso han hecho que los antibióticos que utilizamos cada día necesitemos más antibióticos de amplio espectro. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de adquisición? En la comunidad y en el hospital. ¿Sí? Nosotros vamos a basarnos en esto, en la comunidad. ¿Sí? Intrahospitalaria o infecciones asociadas a los cuidados de la salud dejamos para otra ocasión. ¿Sí? ¿Cuáles son las etiologías? En general, cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias en la infancia, ¿cuál es el agente causal más común? Virus. Los virus. ¿Sí? Los virus en general. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de infecciones respiratorias, incluyendo demonía, los agentes causales más comunes son los virus. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos a la bacteria en primer lugar ahí? Porque son las que producen infecciones de mayor gravedad, van a requerirse el enfermado en su mayoría y obviamente va a requerir un enfoque mayor de parte del PCR. ¿Sí? Entonces, cuando se les pregunta, ¿cuál es el gruto de agentes causales más común en las enfermedades respiratorias? Virus. Virus. ¿Sí? ¿Qué situaciones, qué agentes causales producen en mayor medida, gravedad de esos cuadros? Panteras. Las panteras. ¿Sí? Luego podemos encontrar las fúngicas, las parasitarias, que son menos comunes, las fúngicas, más que todo en pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Y las parasitarias, muchas de, no muchas, pero algunas de las, de los parásitos, tienen como un ciclo de vida, incluso pasar a nivel pulmonar y producir una neumonitis, una afección a nivel pulmonar dentro del ciclo de vida mismo de los parásitos. Y eso puede evidenciarse también clínicamente. ¿Sí? En inmunocomprometido, en esos pacientes, la bacteriana, ¿ainda sí es más peligrosa que la fúngica? Sí, totalmente, claro que sí. Sí, las bacterias son las responsables en ese sentido de mayor gravedad en todos los pacientes, incluyendo los inmunodeprimidos, que es un factor de riesgo para que se produzca esta infección. ¿Sí? Pero si es inmunodeprimido, tiene mucha más facilidad o posibilidad de que se pueda producir una infección fúngica. ¿Sí? En realidad lo que suele pasar en mayor medida es que se produce una infección mixta. ¿Sí? Mixta. Tanto bacteriana como fúngica también. ¿Sí? Entonces, ahí está el acento de los pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Porque así, pessoal, cuando yo vi, los médicos no tenían, así, pelo menos, no falaban, ¿no? Pero cuando era fúngica, así, los médicos tremían las bases, porque, generalmente, ellos no conseguían controlar. Depende en qué momento lo detectes. Por eso la sospecha es importante. ¿Sí? Sospechar, porque hay signos bien específicos que está produciéndose una infección fúngica. Entonces, ahí, si lo detectamos a tiempo, se resuelve. ¿Sí? No lo detectamos a tiempo cuando ya es sistémico, cuando ya es generalizado, muchas veces no lo podemos hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, los agentes etiológicos según la helada. Vamos a clasificarlos según las franjas etarias. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque acabamos de decir que en nuestros países, la mayoría de las veces, no conocemos el agente causal. ¿Cierto? No sabemos qué agente causal está produciendo la infección. Entonces, conocer los grupos de agentes causales que producen infección en el menor de tres meses, de tres meses a cinco años, y mayores de cinco años es primordial para mi manejo. ¿Por qué? Porque voy a equivocarme menos, ¿sí? En la posibilidad de los agentes etiológicos. ¿Sí? Entonces, en este punto es cuando yo les digo a ustedes, sáquenle foto, pongan como protector de pantalla por lo menos una semana, sus novios, sus novias, no se van a tomar con ustedes. ¿Sí? Porque es importante que los conozcan, que sepan cuáles son los agentes etiológicos más comunes para luego yo tomar una decisión terapéutica y equivocarme lo menos posible en cuanto al tratamiento de los pacientes. ¿Sí? Bien, entonces, dijimos, en el menor de tres meses, los agentes etiológicos más comunes, ¿quiénes van a ser? Virus incitial respiratorio, adenovirus, paralefluenza. ¿Sí? ¿Cuáles son los agentes bacterianos que van a estar relacionados con la producción de neumonías en el menor de tres meses? Estreptococos del grupo B o estreptococos agalactiados. Este es el agente causal bacteriano más frecuente de neumonías en los menores de tres meses. ¿Sí? El estreptococos del grupo B o estreptococos agalactiados. ¿Sí? Gran negativo, hemófilos, influenza, erysteria, niseria, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la mayoría de los agentes causales que producen neumonías en este grupo etario va a estar relacionada directamente con la mamá, con el canal del parto, con los géneros propios de la mamá, ¿sí? Porque va a haber una estrecha relación entre la mamá y el bebé durante este tiempo, ¿sí? Lactancia, contacto directo todo el tiempo, canal del parto, cesárea, transferencia de sangre. Entonces, los agentes causales más comunes van a ser propios de la mamá, ¿sí? Eso es a grosso modo lo que tengo que ir entendiendo, ¿sí? De tres meses a cinco años, ¿cuáles van a ser los agentes causales más comunes? Virus y sitial respiratorio, adenovirus, parainfluenza, influenza, ¿sí? Dentro de las bacterias, ¿cuáles van a ser los agentes causales más comunes? Estreptococos, neumonía, hemófilos, influenza de tipo B, estafilococos en ese foro. ¿Sí? Si les pregunto de forma general, ¿cuál es el agente causal bacteriano más frecuente que causa neumonía? Estreptococos, neumonía, ¿sí? Estreptococos, neumonía, es el agente causal más común productor de neumonía en toda la edad pediátrica, ¿sí? Entonces, ¿tengo que cubrir el estreptococos, neumonía, cuando tengo diagnóstico de una neumonía? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el agente causal más frecuente, ¿sí? Empiezan a entrar los productores de neumonías atípicas, micoplasma de neumonía, ¿sí? Clamidia, empiezan a presentarse a partir de los 3, 4 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, mayores de 5 años, ¿cuáles van a ser los agentes etiológicos más comunes? Influenza, adenovirus, paraneumovirus, ¿sí? Y dentro de las bacterias, estreptococos, neumonía, ¿sí? Estafilococos, áureos, pero le ponemos ya en el primer lugar al micoplasma. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en los generadores de neumonía atípicas, ¿sí? Micoplasma y clamidia, ¿sí? Ya tengo que pensar en ellos en el mayor de 3 años y más aún en el mayor de 5 años, ¿sí? Bien, entonces, estos van a ser los agentes etiológicos más frecuentes. ¿Están todos acá? No están todos acá, obviamente, pero son los más frecuentes. ¿Qué tengo que tener presente también? Que el almofilo de influenza, por ejemplo, desapareció. ¿Por qué razón? Las vacunas, ¿sí? Ya empieza, o sea, a los 4 años se completa al 100% el esquema de vacunación de los niños, entonces ya desaparece prácticamente, ¿sí? Nuestra cobertura es poca todavía contra el neumococo, no tenemos prácticamente contra Neisseria Menicitis, entonces se vuelve más difícil esos agentes causales, ¿sí? El neumococo entró hace poco y bueno, vamos a ver la respuesta más adenada, ¿sí? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de los pacientes con neumonía, sí? Los niños van a estar previamente sanos, un promedio para que se produzca una neumonía es de alrededor de 5 días, o sea, la mayoría de los niños con neumonía van a presentarse alrededor de los 5 días, eso es un promedio, puede ser antes, puede ser después, pero es muy difícil que una neumonía se produzca en 1 o 2 días, a no ser que el agente etiológico sea un estafilococo, por ejemplo, tiene una agresividad mucho mayor, ¿sí? Que no puede ser frecuente verlo de esa forma, a no ser que tenga un antecedente de que estuvo en un hospital, salió 24 o 48 horas después, en que se va a producir una neumonía, o eventualmente tenga un antecedente de lesiones en piel, si tenía alguna herida o una lesión, entonces el estafilococo puede entrar por ahí y producir una bacteria y una infección generalizada, ¿sí? Entonces, inicia como un cuadro catarral, tos, fiebre, compromiso del estado general, sí, signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, taquimnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, retracción de partes blandas, o sea, tirajes, sí, quejidos, y en los niños menores de 3 meses, los signos y los síntomas pueden ser sutiles e inespecíficos, hipotermia, rechazo alimentario, compromiso del estado de conciencia, acnea, sí, denominador común para todas las infecciones, sí, bacterianas que se dan en el menor de 3 meses, también es esto, ¿sí? ¿Qué es el denominador común cuando hablamos de cuadro físico en los niños menores de 3 meses? Que los signos y los síntomas son inespecíficos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que una alteración del estado de conciencia puede ser signo de una neumonía. Un trastorno gastrointestinal, ¿sí? Que voy a decir vómito y diarrea, ¿qué tiene que ver? Puede ser signo de una neumonía. Y así, viceversa, la infección a nivel del sistema nervioso central también puede tener variaciones de los síntomas y son inespecíficos. Un rechazo alimentario que el niño no quiera alimentarse, ¿sí? Puede ser signo de una neumonía, ¿sí? Eso es que los signos y los síntomas sean inespecíficos, ¿sí? No hay especificidad, no hay solamente signos respiratorios. En un cuadro respiratorio en el menor de tres meses, ¿sí? Doctor, ¿mesmo en los menores de tres meses la frecuencia respiratoria no va a ser una decisión? Un momento. Voy a ver ahora, justo voy a ver. ¿Sí? Acá voy, justamente. Motivo de consulta. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuente en pediatría? Y en ese sentido, creo que ya habíamos hablado en algún momento de que la fiebre es el motivo de consulta más frecuente. ¿Se acuerdan? Primera clase, agencia pre-miniural, cuando decíamos, ¿cuál es el motivo de consulta más frecuente? Fiebre. ¿Se acuerdan cuánto es el porcentaje de pacientes que llegan a tener fiebre realmente? ¿Se acuerdan cuánto es el porcentaje de pacientes que acuden al servicio? ¿Sí? Tienen fiebre en realidad. Él no dio consulta más frecuente. ¿Sí? ¿Tos? Vistea, catarro, quejido, cianosis, dolor toráxico, más que todo, me imagino que hayan visto y hayan hablado de esto, dolor en punta de costado, ¿sí? Que es más frecuente en los niños mayores, los adultos más que todo. ¿Sí? Anorexia, astenia, palidez, trastornos gastrointestinales, como signos de neumonía. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le trae a los niños que al final tuvieron diagnóstico de neumonía. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? ¿Cuáles son los signos y los síntomas que nosotros encontramos en los pacientes que tienen neumonía? Polignea en el 92% de los casos. O sea, aumento de la frecuencia respiratoria. Tanto es la importancia en todos los grupos etarios del aumento de la frecuencia respiratoria como signo de neumonía que los protocolos del IEPI, por ejemplo. ¿Conocen lo que es el IEPI? No. Atención integral del niño ¿Sí? De la primera de infancia en los menores de 5 años que se utilizan en las atenciones primarias de salud de todos nuestros países. Son protocolos de manejo para la parte ambulatoria, para la atención primaria de salud donde está un médico general, está un médico de familia. ¿Sí? Y le orienta cómo tiene que manejar a un paciente pediátrico. ¿Sí? ¿Y qué dice, por ejemplo, el IEPI? El IEPI dice Cuadro gripal, cuadro respiratorio, sin taquinea, sin aumento de la frecuencia respiratoria. Tratarle ahí. Tratarlo ahí en tu puesto, mandarlo a la casa, tratarle de forma sintomática. ¿Sí? Esa es la orientación. Cuadro respiratorio, gripe, dificultad respiratoria. No dice dificultad respiratoria, pero, dice, Cuadro gripal o cuadro respiratorio como tal, con aumento de la frecuencia respiratoria, mandarle a un hospital para que se descarte neumonía. Porque la probabilidad de que ese niño con un aumento de la frecuencia respiratoria tenga neumonía es mucho mayor. ¿Sí? Por esto que vemos. ¿Sí? De que la frecuencia respiratoria en todas las edades está directamente relacionada con la presencia de neumonía. ¿Sí? Tiraje, o sea, organización de músculos accesorios, alentión nasal, tos, quejido, cianosis, ¿sí? Principalmente en los niños menores que hacen cianosis más rápidamente. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los signos y los síntomas que vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a valorar esto? A partir de una evaluación, ¿sí? Y un examen físico minucioso, ¿sí? Donde el niño debe estar lo más tranquilo posible, en brazos de la madre, si es pequeño, para calmarlo, para que esté tranquilo, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar? Coriza, enrojecimiento de la faringe, ¿sí? Aumento de la frecuencia respiratoria, retracciones supraesternales, intercostal, subcostal, en los más pequeños puede haber un aumento del ámbito antero posterior del tórax, a la adultación, el mungullo vesicular se va a encontrar, vamos a encontrar estertores, ¿sí? Principalmente estertores húmedos, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de forma esquemática y habíamos dicho que se dividen estertores húmedos y estertores secos, ¿los estertores húmedos cuáles eran? Crepitantes, subcrepitantes, ¿los estertores secos cuáles eran? Roncus, silencia, y decíamos, de forma general, yo tengo estertores húmedos, ¿qué pienso? Síndrome de inflamatorio al interior pulmonar, síndrome de compensación inflamatoria, ¿sí? Tengo roncus y silencia, ¿en qué pienso? Síndrome de bronquial, obstructivo, ¿sí? Y en los mayores puedo encontrar lo que llamamos soplo tubárico. ¿Qué es el soplo tubárico? Es cuando a gente oye el larínco traqueado unos pocos, son larínco traqueado unos pocos. Cuando yo escucho el oído larínco traqueado normal, ¿sí? Que lo escucho poniendo la campana a nivel de la traquea, o sea, cuando sí tienen un esteto, ponen el esteto, ponen la campana y van a escuchar el ruido larínco traqueado, eso es normal, ¿sí? Si ese ruido escucho en los campos pulmonares, estoy hablando de un soplo tubárico, pato neumónico de una neumonía lovaria, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si escucho eso, le pongo la firma que es una neumonía lovaria. ¿Por qué? Porque tienen que cumplirse condiciones para que se escuche este soplo tubárico. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que tiene que haber un proceso de condensación inflamatoria que sea mayor a 3 centímetros. Este proceso de condensación inflamatoria tiene que ser comunicado por un bronquio que tenga un calibre mayor de 3 milímetros y tiene que estar cerca de la superficie toráxica para que esta condensación se convierta en una caja de resonancia y se escuche ese ruido a nivel pulmonar. ¿Sí? ¿Es lo más frecuente? No es lo más frecuente. La neumonía lovar ¿Sí? No es lo más frecuente en la edad pediátrica. ¿Cuál es la forma de presentación más común de las neumonías en la edad pediátrica? Es la bronconeumonía. O sea que la neumonía difusa, bilateral. Esa es la forma de presentación más común de la neumonía en los niños. ¿Sí? Entonces bronconeumonía ¿Sí? Bronconeumonía nosotros hemos cometido un error por generaciones en el hospital y hablamos y yo hasta me río a veces ¿verdad? Nosotros hablamos de bronconeumonía difusa bilateral por ejemplo decimos ¿verdad? O sea una una redundancia importante pero si vos estás hablando de bronconeumonía ya estás hablando de que es dígate al y que es difusa. Para remarcarle y para que no haya dudas le metimos ahí una tecnología que fue pasando de generación en generación porque lo reciente dice la misma cosa y el prepa y eso es lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces si tengo una sospecha o si tengo una sospecha diagnóstica de neumonía sí o sí dentro de mi evaluación terciaria tengo que pedir estudios para descartar complicaciones de la neumonía o sea toda neumonía que diagnostico tengo que descartar también complicaciones ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son esos estudios complementarios dentro de la evaluación terciaria que voy a solicitar diagnóstico precisar el tipo extensión del compromiso y a veces facilitar el agente etiológico ¿Qué voy a pedir? Hemograma velocidad de hidrosegmentación PCR o sea proteína C reactiva como reactante de fase aguda voy a ver y monitorizar su saturación radiografía de tórax ¿Sí? anteroposterior o lateral ¿Sí? mandatorio para determinar y tratar de diagnosticar la neumonía ¿Sí? Estudios microbiológicos inmunofluorescencia para virus hemocultivo el hemocultivo es un estudio que está estandarizado y está protocolizado en el país que se pida a todos los niños menores de 5 años o sea todos los niños menores de 5 años que entren con diagnóstico de neumonía tienen que tener un hemocultivo ¿Sí? ¿Es alto el porcentaje de determinación de agentes causales dentro del hemocultivo? No tanto alrededor del 40% o sea que el hemocultivo me va a informar alrededor del 40% de los agentes causales de la neumonía Entonces ¿Qué se vuelve más importante en este punto? No, tampoco porque ese es un problema común de los niños los niños no es pector no suele salir tampoco ¿Qué se vuelve más importante? ¿Pasa un problema de los niños No, no de estos En general para el diagnóstico y el tratamiento de la neumonía ¿El PCR? ¿No sabe? ¿Alguna la foto que tienen ustedes? Los agentes etiológicos según los grupos de cargos Porque estoy diciendo que tengo dificultad para aislar el agente causal ¿Sí? Entonces ¿Cuál es mi herramienta más valiosa para yo hacer un buen tratamiento? El conocimiento que tengo de los agentes causales más frecuentes según los grupos etarios ¿Dotor? ¿Datamiento empírico? Tratamiento empírico inicial obviamente ¿Sí? Tratamiento empírico ¿Sí? Pero si no conozco los agentes causales voy a equivocarme en el tratamiento empírico ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Mas aquellos allí que usted colocó son como que era de la Unión Europea y los Estados Unidos? ¿Aqueles? No, estos son nuestros agentes causales más comunes de nosotros No, el porcentaje de estudios y toda esa cosa es de otro lado ¿Nuestros exámenes aquí que el señor colocó que yo voy a determinar dentro de la evolución el tiempo de evolución la afectación del estado general que tiene el niño la gravedad la situación en que vive en qué situaciones vive cómo se produjo la enfermedad es un niño bien cuidado tiene todas sus inmunizaciones tiene su vacuna para influenza tiene todas sus vacunas para las bacterias todo eso llevo en cuenta y valoro y digo ah ¿Qué posibilidades tiene este niño que es mal cuidado que no tiene su vacuna que vive en una situación de pobreza extrema? ¿Va a ser viral? ¿Tuvo algún contacto con algún tipo de personas? Mamá ¿Tuviste algún cuadro respiratorio? No ¿Papá tuvo algún cuadro respiratorio? ¿Hubo hermanitos en el contexto del paciente que tuvo cuadro? No el único es Entonces ¿De dónde va a ligar? Matológico bacteria ¿Sí? Mamá estaba con gripe papá estaba con gripe sus hermanitos estaban todos con gripe ¿Es probable que sea bacteriano? No Lo más probable es que sea algo viral ¿Sí? Entonces todos esos aspectos son los que tenemos en cuenta a la hora de tirarnos y decir que esto puede ser bacteriano esto puede ser viral ¿Sí? ¿Sí? El hemograma es muy relativo en el niño menor de 5 años ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo es la fórmula del menor de 3 años? ¿Cuál es la fórmula normal del adulto? ¿Cómo 5? ¿60%? ¿Fórmula leucocitaria? Porque para determinar si es viral o bacteriano tengo que hablar de fórmula leucocitaria ¿Cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo? ¿Quién es la fórmula? ¿Quién es la fórmula? ¿Ustedes se quieren meter conmigo? Yo les voy a decir que se quieren meter conmigo No, mentira Y me gustan estos debates porque así aprendemos ¿Cómo es la fórmula de Alexandra de Alexandra de la adulto normal? No sé Eso es lo que hago de porcentaje Claro, porcentaje 40-60 40-60 40 de neutrófilos y 60 de ¿Cierto? En el niño se invierte En el menor de 3 años se invierte Entonces de ahí lo ya partimos mal para ver el hemograma como una solución a si es viral o si es bacteriano Porque está invertido la fórmula No, pues es por más que esteja bueno, pelo menos así Sí Con mi pequeño conocimiento Sí Por más que esteja invertido más si fuera bacteriano ¿Quién va a estar la línea alterada no no sé No hay una reducción inmediata de los leucocitos No vas a no vas a ver leucocitosis Porque el organismo no reacciona todavía El sistema inmunitario del paciente está deficiente Entonces todo eso te juega muchas veces en contra Nosotros cuando vemos y vemos por ejemplo una leucopenia o sea los leucocitos están por debajo de lo normal Eso sí nos preocupa Porque ese niño es el que más inmunodeprimido está Pero te dice te determina si es piado o si es bacteriano No ¿Sí? Entonces ese es un tema importante Y yo creo que desde el primer día de clase les estoy incentivando en ese sentido ¿verdad? Los estudios laboratoriales son un arma de doble estilo impresionante en pediatría ¿Sí? Hay algunas cuestiones que puedo basarme por el laboratorio Les pongo un ejemplo Me llaman y me dicen Doctor ¿Qué pucha este paciente que está con una neumonía tiene una insuficiencia renal de aquella? Yo le di en la mañana y a la tarde me llaman ¿Por qué? Porque pasó a terapia intensiva y le pidieron Los terapistas tienen eso metido en la cabeza ¿verdad? Suficiencia renal Sí, pues su urea está adentando y su creatinina está adentando ¿Y sus resultados anteriores? No ¿Está orinando bien? Sí, súper bien ¿Suficiencia renal? No creo Sí, pero ya le hicimos su ajuste de antibióticos y todo Bueno, perfecto No hay problema Actuaron correctamente Para mañana te van a pedir otro estudio de urea y creatinina ¿Algo otro día? Normal ¿No? ¿No te voy a chupiar? ¿Ves? ¿Perdón? ¿Fuego chupiótico que feces? No Sí, todito normal estaba y un laboratorio vino que estaba todo alterado ¿Entonces? ¿Estamos alterados? Claro ¿Eso es? ¿Cuánto que hay en el laboratorio? Por eso los laboratorios te engañan si vos te guías por eso ¿Pero qué pasó? El niño estaba orinando bien ninguna insuficiencia ¿Verdad? No orina bien 3 ml de kilófeso estaba orinando claro sin ningún problema pero nos guiamos por el laboratorio entonces ese es un error y en eso tenemos que entrar nosotros en ese juego de querer llegar al laboratorio primero y ustedes están súper acostumbrados a eso yo le veo en las prácticas ¿Doutor y su laboratorio? ¿Y su vacuna? ¿Tiene toda su vacuna? No, no visto pero visto su laboratorio ¿Doutor? ¿Es posible una piel omefriti pós-clarigítica maltratada con antibiótico tener una luz un agua blanca en la orina de más de 100 mil y un cultivo negativo ¿Es posible? ¿Sé? ¿Sé? ¿Sé un error con el agua natural? Vamos Vamos a ver eso cuando le damos infección urinaria lo primero que me hace pensar es ¿Cómo? Lo primero te voy a preguntar te voy a preguntar ¿Cómo se tomó la muestra? Eh yo no vi no sé no hay forma de discutir forma de tomar la muestra de infección urinaria al acecho de chorro medio función suprajúbica cateterismo o bolsa colectora que está manuscrita pero para empezar a hablar de si la leucocitosis es importante de si el cultivo viene positivo lo primero que yo tengo que saber como médico es cómo se tomó la muestra porque te voy y te tiro no hay problema eh te tiro si la muestra fue tomada por función suprajúbica porque no pudiste tomar la orina en ningún lado una unidad formadora de colonia de en un cultivo te sale positivo es una infección urinaria si vos pedís y le haces por cateterismo vesical más de mil unidad formadora de colonia es una infección urinaria si es al acecho chorro medio más de cien mil es indican que o sea diagnóstico confirmatorio de infección urinaria entonces cuál suele ser el error más común que nosotros cometemos no les informamos al laboratorio cómo se tomó la muestra entonces el de laboratorio ve las placas de petri y va determinando y encuentra 5 o 6 unidades formadoras de colonia informa no no les interesa por qué porque ella tiene la cabeza que tiene que ser más de cien mil y voy a encontrar una leucocitosis en la orina y el cultivo te viene negativo por qué porque hubo un error de comunicación de parte del médico para con el laboratorio entonces podés encontrar eso en la orina y podés encontrar que es negativo porque te informa negativo ello porque vos no le comunicaste correctamente por eso cuando vamos a discutir y vamos a evaluar una orina simple lo primero que yo tengo que saber es cómo se tomó la muestra si se procesó dentro del tiempo correcto porque se recomienda que se procese antes de los 30 minutos de haberse tomado la muestra o eventualmente si vas a vas a vas a vas a guardar esa muestra tiene que ser a 4 grados celsius en una heladera ¿sí? y qué es lo que suele pasar la mamá ve que su hijo orina que tiene mal dolor que se está orinando bien juntó la muestra hoy y mañana a la tardecita cuando sale de su trabajo se va y te dice doctor mi hijo no está orinando bien ya le tomé la muestra ayer y ahora sirve no sirve ¿viene falso positivo o falso negativo en el laboratorio? viene entonces por eso cuando vamos a analizar un estudio un laboratorio tengo que saber todos los antecedentes previos por eso daba el ejemplo esto tiene en su laboratorio esto tiene en su laboratorio vimos que esto que tenía una acidosis que te guía esto le preguntaste su esquema de vacunación si está completo ah no entonces andaba a preguntar primero eso porque yo tengo que tener un contexto tengo que tener una historia para yo pedir los estudios laboratoriales y que esos estudios laboratoriales me sean útiles en relación a esa historia que yo tengo ¿si? ese tiene que ser el pensamiento ¿cuál es el pensamiento de nosotros? me voy a quedar una hora también acá para ganar ¿cuál es el pensamiento de nosotros? me duele mi cabeza vamos a hacer una tomografía una resonancia pedido esto es todo tan 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 ¿para qué? pero doctor me duele mi cabeza me suelo me duele mi cabeza me peleé con mi novio pediatría es un acto no me fue mal en el examen mi regulación de mi anteojo hace rato que no lo hago pero yo como me digo que tomografía le asusto al paciente puede ser un tumor esto hay que entonces enfocamos mal no le preguntamos no conversamos con el paciente oye tú hoy tuve una discusión ¿si? con todo el grupo de la forma de comunicación que tenemos nosotros para con nuestros pacientes ¿cómo comunicamos nosotros los hallazgos que tenemos para con nuestros pacientes ¿bajamos a su nivel? no nunca anda a hacerle un PCR anda a hacerle un y le ponemos dos siglas a nuestro paciente que ni siquiera entienden que aparte que nuestra le hable ya lo es súper fea y encima le ponemos siglas le hablamos de que esto lo otro es muy difícil entonces tenemos que bajar un cambio en relación a los estudios ¿si? no es la solución tengo que ser coherente en pedir los estudios ¿si? técnicas de inmunofluorescencia técnicas inmunológicas para sospecha etiológica específica ¿si? si me viene un resultado me viene un cultivo me viene un estudio microbiológico obviamente lo tomo lo valoro y instauro el tratamiento acorde a eso ¿si? a pesar de que en la práctica diaria somos muy muy futboleros nosotros ¿si? ¿cuál es nuestra frase que usamos en pediatría por lo menos? equipo que gana no se cambia a veces viene un estudio bacteriológico y te dice esta es la gente que causa y estos son los antibióticos y vos ves que está teniendo respuesta a tu paciente y decís ¿qué hago? le cambio todo el antibiótico si mi paciente está mejorando y ahí yo tendré una gran discusión con todos los colegas ¿si? entonces hay que tener la clínica siempre presente y evaluar todos esos aspectos ¿si? bien patrones radiológicos hay varios patrones radiológicos que yo puedo tener en pediatría compromiso alveolar ¿si? foco de eso de relleno alveolar por exudado exclamatorio compromiso intersticial imágenes lineales micronodulares por compromiso a nivel intersticial peribronquial perivascular ¿si? compromiso intersticio alveolar o sea mixto y un compromiso pleural en donde ya veo una radiopacidad homogénea ¿si? aspectos bien denso proyectados muchas veces con bordes bien definidos ¿si? o sea que puedo ir encontrando patrones radiológicos dentro de la neumonía ¿si? ¿cuál es la diferencia de los patrones radiológicos del niño con el adulto ¿si? en relación a la literatura que en la literatura dice este patron radiológico se corresponde a tal agente causal ¿si? este patrón radiológico se corresponde a tal agente causal en el adulto ¿si? y en pediatría no se da a veces este patrón puede corresponder a este a este y a este y a este agente causal entonces ¿qué decimos con esto? que no puedo guiarme por los patrones radiológicos para sospechar un agente ideológico ¿si? y equivocarme de esa forma ¿si? por ejemplo estos son patrones radiológicos ¿si? neumopatía por neumocomo puede darte una neumonía lobar como puede darte una bronconeumonía ¿si? o sea no hay un patrón radiológico en este sentido el mismo agente causal te da dos patrones radiológicos ¿si? una neumonía lobar bien marcada ¿si? del lado derecho y una bronconeumonía con radiopacidades difusas con un componente obstructivo incluso ¿si? el diagnóstico que ustedes más van a escuchar en pediatría es bronconeumonía más un síndrome bronquial obstructivo ¿si? se juntan mucho ¿por qué? porque es un proceso inflamatorio nosotros vemos que produce disminución de la tría aérea y produce un síndrome bronquial obstructivo también entonces es muy frecuente encontrar esta combinación de bronconeumonía más un síndrome bronquial obstructivo ¿si? neumomatía por mismo poco con síndrome bronquial obstructivo del lactante ustedes pueden ver radiopacidad a nivel de idio y un componente obstructivo importante ¿cómo yo sé que hay un componente obstructivo importante? porque hay una hiperclaridad o una radiotransparencia importante ¿si? horizontalización de las costillas ¿si? ensanchamiento de los espacios intercontales eso me da que hay un componente obstructivo que hace que el diámetro ángulo posterior del dorado sea mayor ¿si? más aún en este ¿si? en donde hay radiopacidad difusa a nivel periliar ¿si? que llama la atención también en los dos que se borra la silueta cardíaca ¿si? hay un borramiento de la silueta cardíaca normal dentro de esta radiografía ¿si? y así broncoleumonía broncoleumopatía difusa perdón por neumococo ¿si? en donde vemos una radiopacidad difusa importante ¿si? broncoleumonía pseudolobar por ademófilo influenza tipo si ustedes comparan esta imagen con el del neumococo es prácticamente lo mismo ¿si? y entonces está relacionado también y es otro agente causal totalmente diferente ¿si? en piema o sea esto ya es un derrame pleural ¿si? por ademófilo influenzal ustedes ven que acá ya tenemos un patrón pleural en donde hay una línea bien definida y a partir de ahí hay una radiopacidad en esta radiografía igual acá hay una línea bien definida ¿si? en donde se va acumulando muchas veces las expresiones que vamos a ver más adelante ¿si? síndrome neumónico por estafilococos ¿si? en donde tenemos una neumonía lobar ¿si? una neumonía lobar importante en ambas radiografías ¿si? y pseudolobar por estafilococos ¿ven? esto le parece más a una bronconeumonía como tal ¿si? bronconeumonía por estafilococos o sea el mismo patrón o sea de un estafilo de un hemófilum en el estafilo ¿si? que está muchas veces relacionada con esto ¿si? cuando encontramos esta imagen si lo relacionamos mucho con el estafilococos ¿si? el acceso pulmonar ¿si? el estafilococos es el agente causar más común de los accesos pulmonar por eso tenemos esta imagen bien definida reboteada con nivel hidroaéreo incluso ¿ven? hay un nivel hidroaéreo en esta imagen reboteada en un acceso pulmonar ¿es común de día? no es tan común de día en en las neumonías en las neumonías de la comunidad ¿si? esto es una neumonía con derrame post peritonitis ¿si? todo derrame pleural tras una peritonitis ¿si? y vean bien esto porque esto va a ser motivo de clases también de la siguiente clase ¿si? de la neumonía que estaba con una peritonitis se operó de una peritonitis ¿si? y ingresó con nosotros ¿cuál fue el tema? dolor abdominal lo único que el niño decía me duele y miedo me duele me duele me duele y nos hizo esperar estrellitas dos días ¿por qué? porque lo único que el decía me duele mi panza me duele me duele mi panza de distancia de sutura no hizo un acceso un montón de cosas le pedimos ecografía todo nada pasaban los días pasaban los días pasaban los días disminución del mundillo vesicular ¿vamos pedirle una radiación de el tonel 3000 msd de líquido a nivel pleural sin tos sin aumento de la frecuencia respiratoria ninguna sintomatología respiratoria y tenía un montón de líquido a nivel pleural la siguiente es un nuevo mecanismo por el cual se debía contestar entonces el mismo paciente derrame plural importante neumotorax vamos a ver también después la siguiente clase es sobre neumotorax pueden ver radiotransparencia importante esto es tu laxado totalmente desplazamiento del depitorax una de las complicaciones más frecuente y la complicación más grave de la neumonía el neumotorax ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? síndrome bronquial obstructivo y asma atelectasia malformaciones congénitas que suelen ser un hallazgo radiológico y orienta el diagnóstico la persistencia en las imágenes por el tratamiento y aspiración de cuerpo extraño ¿si? la aspiración de cuerpo extraño suele ser un motivo de diagnóstico diferencial también ¿si? ¿qué pacientes voy a internar? ¿cuáles son los criterios de internación? ¿todos los que padecen disnea o hipoxia tienen que internarlo? ¿todos los que con alta probabilidad tienen neumonía por estafilococos neumatocele por radiografía ya les dije tuvo internado se fue a la casa y 24 48 horas después empezó a tener dificultad respiratoria tenía lesiones en piel algo que a mí me sugiera que sea una neumonía por estafilococos tengo que encarnar ¿si? todos los que sufren derrame febrado o sea todos los que tienen complicaciones todos aquellos que se sospechen padecen neumonías por aspiración ¿qué niños tienen neumonías por aspiración? los encamados los que tienen parámetros cerebrales para mí los que tienen problemas de evolución ¿si? los que tienen alguna situación de de vómitos de vómitos empiezan a tener dificultad respiratoria todos los que sufrieron algún tipo de casi ahogamiento ¿si? en el verano hubo accidente de inmersión se cayó en un arroyo se cayó en una piscina y a partir de ahí empiezan a tener dificultad respiratoria posteriormente ¿si? en eso sospecho neumonías por aspiración y sí o sí tengo que internar a este tipo de pacientes ¿si? el primer día todos los que padecen de indesneia ¿si? independiente de la situación social de ellos yo tengo que internar voy a seguir con los criterios de interioridad ¿si? todos los que no toleran los medicamentos orales o tienen riesgo importante de deshidratación tienen que ser internados todos los lactantes menores de un año que se sospeche tienen neumonía bacteriana menores de un año con etiología bacteriana todos los que muestran mínima mejoría después de las 48 horas de terapéutica un niño que no tuvo criterios de internación le mandé a la casa con tratamiento ambulatorio no mejoró a las 48 horas donde le cito nuevamente le tengo que internar ¿si o si? ¿por qué? porque uno de los criterios es internarlos si no hay respuesta al tratamiento y todos los que tienen poca estabilidad familiar un criterio de internación es que tengan una estabilidad familiar inadecuada o sea que si yo el paciente está espléndido está súper bien no tiene disnea no tiene dificultad respiratoria no tiene nada pero tiene poca estabilidad familiar se interna ¿si? si tiene una buena estabilidad familiar va a cumplir el tratamiento va a eh venir a sus controles garantizo todo eso ¿si? le mando a la casa pero si tiene hipoxia o sea le veo signos de hipoxia de satura tiene disnea dificultad respiratoria independiente tengo que internarlo no le mando a la casa ¿si? eso era verdad si yo vi una situación de por eso que pregunté si no tiene dificultad respiratoria solo no sabía de la gasometría pero el resto la dificultad respiratoria es es un signo muy importante para nosotros más aún si el paciente es de mayor edad mientras más edad tenga y tenga dificultad respiratoria poco álbum también ¿si? el más chiquitito tolea el más chiquitito puede estar ahí de satre pero tolea pero el más grande no profesor yo entendi 48 horas sí yo ya vi mucha gente hablar 72 horas yo yo tengo un niño pequeño ¿no? entonces así que hasta la gente no médio cuando él hasta llega a los 5 años 4 años ¿sí? entonces así la mayoría va a hablar 48 pero muchos también dicen 72 horas si no responde nada más bueno y ahí hay que ir a discutir con el barfaco o no entonces saber el tiempo de vida media y a los cuánto tiempo vos empezás a ver respuesta al tratamiento antibiótico y toda la literatura te dice que son 48 horas entonces ¿por qué 48 horas? porque 3 días para nosotros es mucho tiempo 2 días ya empezás a ver respuesta del antibiótico si vos no ves respuesta a las 48 horas ya no vas a ver respuesta ¿sí? ¿por qué? porque la mayoría de los antibióticos utilizados ¿sí? empieza a mostrar resultados a las 48 horas por eso es que se habla de 48 horas ¿sí? ¿no puede ver todas las 6 horas? pues ya como era claro tal vez pero yo no no imagínate la sobrecarga que voy a brindar también de la institución si todo lo que viene hoy tengo que ver de mañana nuevamente entonces por eso también 48 horas es un tiempo prudencial para eso porque coincide con la mejoría o la producción de mejoría de mis pacientes y obviamente y eso es importante obviamente a todas las mamás que vienen a consultar y le mando a la casa tengo que orientarle sobre los signos de alarma tu hijo no mejora ahora le estoy tratando y dentro de 4 horas está con dificultad respiratoria y se pone azul su labio está con fiebre vomita si le tengo que traer nuevamente no es que vas a ir y vas a plantarte ahí las 48 horas y se muere a las 24 horas y no le vas a traer entonces eso también es orientación y un buen manejo de los pacientes por eso tengo que garantizar que esa mamá pueda venir nuevamente si yo no garantizo que esa mamá pueda venir obviamente no le voy a mandar a la casa ahora si y tiene que tener el mínimo entendimiento también para poder enviar mínimo entendimiento de los signos de alarma obviamente si bien resumen esto es el criterio que nosotros manejamos más que todo en el hospital por eso tiene un diferente color hospitalización en quienes menores de 3 meses se interna ansiosis no importa como esté si si tengo una sospecha de infección en el menor de 3 meses lo interna si portadores de condiciones de riesgo prematuridad de nutrición cardiopatía daño pulmonar previo enfermedad neurológica se tiene que internar también mala respuesta al tratamiento presencia de complicaciones dificultad al acceso a la atención si que es algo muy nuestro si esto vos no ves en otros países dificultad a la atención hospitalaria nosotros hospitalaria 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 ¿Qué tal? Bien, José. En riesgo social, la misma cosa, acceso y riesgo social, son motivos de internación. Tratamiento. ¿En qué se va a pasar el tratamiento de las neumonías? Medidas generales, temperatura ambiental adecuada, la tanquea de exposición semisentada, niños mayores de reposo relativo en la habitación, vestimenta debe permitir la visualización de los signos de dificultad respiratoria, dieta liviana, fraccionada, con un aporte hídrico suficiente. Consejo. Cuando ustedes tienen una evaluación oral, y se les pregunta, ¿cuál es el tratamiento de la neumonía? ¿Sí? No se olviden de esto. ¿Sí? Es denominador común para todas las patologías prácticamente. ¿Sí? Pero, ¿por qué les digo que no se olviden de esto? Porque va a demostrar conocimiento de parte de ustedes. O sea, yo tengo que brindar una situación adecuada para que ese paciente mejore, tengo que hidratarlo, tengo que monitorizarlo, ¿sí? Pero, ¿qué suele ser el error que cometemos como estudiante? ¿Sí? ¿Cuál suele ser el error que cometemos como estudiante? ¿Cuál es el tratamiento de la neumonía? Peridemia, ¿verdad? ¿Y el resto? Entonces, si yo estudiante agarro y digo, tengo que hidratarlo correctamente, tengo que oxigenarlo si necesita, tengo que digestar, lo más probable es que el docente te da signo, no, no. ¿Qué han dicho y qué vas a usar? Pero yo voy a demostrarte lo que con, qué sabes, qué se tiene que hacer. ¿Entienden? Entonces, no se olviden de eso, cuando se les pregunta en relación al tratamiento. Y esto es común para toda la patología, pero cometemos el error, la mayoría de las veces que llegan, ya vamos al farmac, ¿verdad? Y no olvidamos de estas medidas generales que son importantes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos cuáles son los tres tipos generales de utilización de antibiótico, ¿cierto? No me hagan ahí fartar a los 40, por favor. No me hagan ahí, no me hagan ahí, no me hagan ahí, no me hagan ahí. Acá ya le pongo uno, ¿sí? Terapéutica en pilica inicial. ¿Qué significa la terapéutica en pilica inicial? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la terapéutica en pilica inicial? Significa, tengo un grupo de agentes causales y yo tengo que utilizar antibióticos para cubrir todos los agentes causales, ¿sí? Todas las posibles, todos los posibles agentes causales tengo que cubrir con uno, dos, tres antibióticos en dependencia de lo que voy viendo. Entonces, la segunda forma de utilización de antibióticos es el tratamiento definitivo, ¿sí? ¿En qué situación? Tengo un antibiograma, un cultivo que me dice el agente etiológico es el estretopopo del grupo B y es sensible a este antibiótico, a este antibiótico y a este antibiótico y a esto es resistente y a esto es intermedio la resistencia. Entonces, ¿qué hago? Tratamiento definitivo para este agente causal con el antibiótico al cual es sencillo, ¿sí? Segunda forma de utilización de antibióticos de forma general, ¿sí? Tercera forma, ¿cuál va a ser? Preventivo, profiláctico, ¿sí? Preventivo, profiláctico. Tengo un niño con meningitis, ¿qué hago con su hermanito? Le trato de forma preventiva. Tengo una fiebre neumática, le trato de forma preventiva para que no haya una complicación a nivel aneoglorico. Entonces, de esas tres formas voy a utilizar antibiótico en mis pacientes pediáticos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una terapéutica empírica inicial, ya sabemos de qué estamos hablando. Tengo este grupo de agentes causales en el niño menor de tres meses y ¿qué antibiótico voy a usar? De primera lección, ampicilina más un aminoglucosio, ya sea gentamicina o amicacina, ¿sí? Ampicilina, la dosis que utilizamos en neumonía, es de 200 miligramos por tres o día en cuatro subdosios, o sea, cada seis horas. ¿Sí? Ampicilina, 200 miligramos por tres o día en cuatro subdosios, o sea, cada seis horas. Más gentamicina. ¿Cuál es la dosis de la gentamicina? De 5 a 8 miligramos kilopes por día en una subdosis, o sea, cada 24 horas. ¿Sí? Según la opción, ampicilina, o segunda opción dentro de la primera línea, ampicilina más amicacina. ¿Sí? Dosis de la amicacina, 21 miligramos kilopes por día, cada 12 o cada 24 horas. ¿Sí? Según la elección, ampicilina, la misma dosis, 200 miligramos kilopes por día, más una cefaloporina de tercera generación, que puede ser cefotexima o sextriaxona. ¿Cuál es la dosis de la cefotexima? 200 miligramos kilopes por día, cada seis horas, o sea, en cuatro subdosis. ¿Cuál es la dosis de la sextriaxona? 100 miligramos kilopes por día, cada 12 horas o cada 24 horas. Excepción, en los niños menores de 7 días, no está indicado a ser cefotexona. ¿Por qué no está indicado la utilización de la cefotexona en el menor de 7 días de vida? Porque produce pesamiento en la bilis. Y puede producir algo que conocemos como barro biliar y llevar a una colesistitis aguda en el niño. Entonces, por eso, está contraindicado en el menor de 7 días la utilización de la cefotexona. ¿Sí? Segundo volumen coltario, de 3 meses a 5 años. ¿Cuál es la que se causa el más común? ¿Cuál es la terapéutica inicial de primera línea? Ampicilina. Ampicilina, 200 miligramos kilopes por día. Dentro de la primera línea, ¿qué también puedo usar? Amoxicilina más un inhibidor de metalactamasa. ¿Sí? La dosis de la amoxicilina es de 50 a 100 miligramos kilopeso día cada 8 horas. ¿En quiénes se utiliza la amoxicilina más un inhibidor de metalactamasa? En los que tengan algún tipo de complicaciones. ¿Sí? O eventualmente hayan sufrido neumonías por aspiración. Entonces, en eso voy a usar amoxicilina más un inhibidor de metalactamasa. ¿Cuáles son los inhibidores de metalactamasa? Su c ShineCHLia. Su contínense. Duatam, tu atrapas. Cuátуем latam. Azul frobadanido. Y... E... Esqueci. A gente nem tem a ver aula de farmacología Ô, doutor Tá sovactado Que más? Tá sovactado La que se usa con la hiperacilina Hiperacilina tá sovactado Sim La ampicilina sí, cada seis horas La ampicilina se usa cada seis horas Y la moxicilina cada ocho horas Otra opción que tengo Ampicilina más oxacilina No usamos prácticamente Ya la oxacilina porque La oxacilina para que agente causable Es exclusivo Tafilococos aureos Tenemos mucha resistencia De los antifilococos Ahora de la comunidad En nuestra epidemiología Entonces prácticamente ya no se usa A no ser que tenga un cultivo Que diga que es Es exclusivo a la oxacilina ¿Sí? Segunda opción Seproxima Osexilina más cloro Que prácticamente ya no se usa también ¿Sí? Que la seproxima es por vía oral Más que todo ¿Sí? Mayores de cinco años ¿Cuáles son los agentes causales Más comunes? Tafilococos De omonia Escapilococos Claridias Y micoplasma ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento empírico inicial? Penicilina cristalina ¿Sí? Dosis En los mayores de seis años Doscientos mil unidades internacionales Quilo peso Y en los menores de seis años Cuatrocientos mil unidades internacionales Quilo peso Puede usarse cada cuatro Cada seis horas Cada dosis También la medicilina cristalina ¿Sí? ¿Por qué se utiliza Medicilina cristalina A alta dosis En el menor de seis años Porque dosis Alta de la medicilina cristalina También es activo Contra el albófilo influencial De tipo B O sea que si un niño No está vacunado O eventualmente Se contagió Por albófilo influencial De tipo B En este grupo etario Voy a Poder cubrir todavía Ese agente causal Con dosis altas De la medicilina ¿Sí? Por eso es que varía La dosis En relación a la edad ¿Sí? ¿Cuánto es la dosis Máxima de la medicilina cristalina? ¿No? ¿Por qué? ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Por qué les digo esta información? 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 ¿Por qué? El otro, la citromicina, ¿sí? ¿Cuál es la dosis de la citromicina? ¿Cuál es la dosis de la citromicina? Cada 24 horas, ¿sí? ¿Qué hay que tener presente a la hora de la indicación de la citromicina? ¿Sí? 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 ¿Qué hay que tener presente a la citromicina? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a ella si le voy a indicar la citromicina? Una hora antes de la comida o dos horas después de la comida, ¿sí? ¿Sí? Eso es un aspecto importante para la absorción de la citromicina, ¿sí? ¿Qué nos tiene que ver con la citromicina? La citromicina, la dosis de 21 miligramos kilopesos, se utiliza cada 12 horas, ¿sí? Y puede ser consumido con alimentos. La diferencia, por eso muchas veces, en los niños se recomienda o se usa más la citromicina. ¿Por qué? Porque no tendré que estar diciéndole, al menos la tenemos que darle, las reacciones adversas de los manclólios en general, sobre la intestinal, el vómito, dolor abdominal, ¿sí? Entonces se acentúa muchísimo más en los niños. Por eso, la mayoría de las veces indicamos que la citromicina, a pesar de que... Bueno, les voy a redomar la concentración a nivel pulmonar, cuando el concentraje de concentración de la citromicina a nivel pulmonar en relación a la citromicina. ¿Qué? 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 Neumonías atípicas. Neumonías atípicas. Ya hablamos de neumonías atípicas también. ¿Sí? ¿Sí? Los niños mayores de tres meses a cinco años, ¿sí? Tener en cuenta que en pacientes que toleran la vida oral, que no tengan criterios de internación, ¿sí? Que tienen un ambiente familiar favorable, que puedan acudir al hospital, o sea, que pueda recibir un tratamiento ambulatorio, puedo tratarlo en la casa, ¿sí? Las neumonías de la comunidad, se pueden tratar en la casa si no tienen criterios de internación, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento en pílido inicial? Amoxicilina, ¿sí? Por día oral, de 50 a 50 miligramos, y 2 pesos de día, y tengo que hacerlo por viernes, ¿sí? ¿Qué voy a indicar? ¿Qué voy a hacer? A las 48 horas, voy a solicitarle que venga para su control, voy a valorar, y voy a evaluar a ese paciente justamente, para determinar si sigue con el mismo tratamiento o no, ¿sí? Esto es un consenso, es un protocolo del ministerio, está un poco desactualizado, está un poco viejito, pero se sigue usando, ¿sí? En donde explica a todos los que les resumí en ese slide, ¿sí? Pero quise compartir con ustedes para que puedan entender cómo se utiliza la dosis y todas esas cuestiones, ¿sí? Es del 2011, la última casi 10 años, 11 años ya, pero sigue vigente de la OPS y la Sociedad Científica del país. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la neumonía? Ya dijimos, derrame pleural, neumotoras, las complicaciones más frecuentes y las complicaciones más comunes, ¿sí? La fítula broncopleural, el acceso pulmonar y el neumatocele también pueden ser unas complicaciones, ¿sí? Menos comunes, ¿sí? Tengo una situación y tengo un apartado especial que tengo que compartir con ustedes y son los niños que sufren de neumonías graves, ¿sí? Las neumonías graves tienen criterios de neumonía graves, tenemos criterios de neumonía graves, ¿sí? Tenemos criterios menores y criterios mayores, ¿sí? Los criterios mayores son necesidad de oxígeno, una CO2, una fracción inspiratoria de oxígeno mayor de 40-60% para mantener una saturación por encima del 92-93%, o sea, ese niño que viene y desatura y que necesita una concentración de oxígeno importante para mantener una saturación, tienen un criterio mayor, ¿sí? Otro criterio mayor, el niño que directamente necesita una asistencia ventilatoria mecánica, ya tiene que ser intubado, ya tiene que ser conectado a un ventilador O ese niño que viene y tiene un shock refractario a fluido, viene chocado, le hidrato, le trato, le da una resucitación hídrica, se llama eso, ¿sí? Y no responde, entonces tiene un criterio mayor también, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios menores? Que ese niño tenga taquimia, o sea, aumento de la taquimia respiratoria, o eventualmente salga en una acnea, o sea, viene con una acnea, ¿sí? Que tenga hipotensión, que tenga distancia respiratoria, que tenga algún tipo de comorbilidad de alquilismo, que tenga un criterio de internación dentro de la comorbilidad de carne pastilla, prematurez, desnutrición, inmunodeficiencia, ¿sí? Una acidosis metabólica inexplicable, que le pida una vasometría y no explique una acidosis metabólica, o eventualmente que en la radiografía tenga ambos campos pulmonares, ¿sí? Afectados. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de una neumonía grave? ¿sí? Diagnóstico de una neumonía grave se hace teniendo un criterio mayor más dos criterios menores, ¿sí? Entonces, cuando tengo un criterio mayor más dos criterios menores, ¿sí? Tengo una neumonía grave. ¿Cómo voy a tratar las neumonías graves independientemente de la edad? Cefaloporina. Con dos antibióticos, ¿sí? Cefaloporina de tercera generación, ya sea Cetotaxima o Cetreaxona, ¿sí? Con la misma dosis, 200 miligramos kilopesodía o 100 miligramos kilopesodía más clintamicina. Dosis de la clintamicina, 40 miligramos kilopesodía cada 8 horas. O sea que, situaciones en el cual voy a usar dos antibióticos, menor de 3 meses sí o sí, y en los niños que tengan neumonía graves independientemente de la edad, ¿sí? Segunda opción. Cefaloporina de tercera generación más vancomicina, ¿sí? Dosis de la vancomicina, 60 miligramos kilopesodía cada 6 horas, ¿sí? En la dosis de la vancomicina. Bien, entonces, criterios de neumonía grave, tratamiento de los pacientes de neumonía grave y cómo hago el diagnóstico de neumonía grave. Dudas de neumonía. Señor.